La cultura popular ha dejado diversos métodos para tratar las plagas de cucarachas. La mayoría de ellos están orientados a prevenir su aparición, impidiendo que estos desagradables insectos penetren en el hogar. No obstante, ninguno resulta tan eficaz cuando la infestación se ha producido de manera masiva como la actuación de un profesional experto en plagas. Algunos de estos remedios caseros se basan en la tradición y no tienen una base científica que garantice su eficacia, a pesar de lo cual se mantienen y se siguen empleando debido a que por lo general funcionan y son bastante baratos y fáciles de conseguir. Y les invito a que se queden hasta el final del video, y así puedan conocer todos los remedios caseros para eliminar las cucarachas. Ahora pasemos a conocer cuáles son los remedios caseros para eliminar las cucarachas, y sin más preámbulos empecemos. 1. La crotalaria como ahuyentadora de cucarachas. Es una planta perenne originaria del hemisferio sur y entre sus propiedades se encuentra la de ahuyentar a las cucarachas. Se puede encontrar en herboristerías y para que funcione solo hay que tenerla en una maceta y esmerar sus cuidados. 2. Remedio de laurel para evitar a las cucarachas. Uno de los métodos más empleados consiste en el uso de las hojas de este arbusto común. Sin conocer con precisión la base sobre la que actúa, la creencia popular defiende que el laurel ahuyenta a las cucarachas, puesto que no soportan su olor. Existen varias maneras de emplearlo. La más extendida consiste en colocar hojas de laurel por los rincones donde se han visto a estos insectos y en todos aquellos lugares donde podrían anidar, lo que impediría que se acerquen al hogar. 3. Infusión de ajenjo, combate las plagas. Esta planta medicinal, conocida también por artemisia amarga o hierba santa, es un remedio natural muy empleado para combatir plagas. Para emplearlo contra las cucarachas, hay que hacer una infusión con las hojas de ajenjo y rociar por los rincones. Es importante manejarlo con cuidado, sobre todo si hay niños pequeños o mascotas, ya que su consumo accidental puede ser tóxico y tener efectos secundarios sobre el organismo. 4. Bicarbonato con azúcar, trampa casera contra cucarachas. Se puede construir una trampa para cucarachas casera mediante estos dos elementos que podemos encontrar en cualquier cocina. Para ello, hay que mezclar el bicarbonato y el azúcar en cantidades iguales. Atraídos por el azúcar, las cucarachas ingerirán también el bicarbonato, lo que reaccionará con los ácidos de su estómago provocándoles la muerte. 5. El pepino, tiene un olor ahuyentador de cucarachas. Uno de los remedios más empleados es el uso de rodajas de pepino frescas en las zonas donde se sospecha que han anidado estos insectos, ya que su olor las ahuyenta. 6. Trampa con café para las cucarachas. Otra forma de elaborar una trampa para cucarachas consiste en llenar un cubo con agua mezclada con café en polvo, ya que esta sustancia emite un olor que resulta atractivo para ellas. Una vez trepen al cubo para alcanzar el café, caerán al agua y se ahogarán. 7. Agua y jabón crea un insecticida casero. Realizando una mezcla de jabón líquido y agua e introduciéndola en un pulverizador, crearemos un insecticida casero sin los efectos tóxicos que caracterizan a estos productos. Al rociar esta mezcla sobre las cucarachas, éstas mueren de manera instantánea. 8. Trampas con pegamento para cucarachas. Coloca cinta adhesiva en rincones donde se escondan las cucarachas o prueba esto si son un poco más rebeldes de lo que crees. Unta de pegamento un cartón o trozo de madera y sitúala cerca de donde estén, y encima, esparce restos de comida o espolvorea azúcar para que a la que vayan a comer se queden pegadas para siempre y no puedan huir. 9. Aceites esenciales tóxicos. Empapa algodones con aceites esenciales, romero, lavanda, tomillo, menta o aceite de clavo, y deposítalos cerca de nidos. Con eso bastará a no ser, que tengas que cambiar los algodones realizando el mismo proceso hasta erradicar la plaga. 10. El amoníaco remedio para espantar cucarachas. Este potente agente limpiador se puede emplear para prevenir su aparición y espantarlas del hogar. Para ello, hay que mezclarlo con agua y realizar la limpieza del suelo con él, tirando después lo que quede por los desagües para conseguir prevenir su aparición. La solución definitiva para eliminar cucarachas. El servicio de control de plagas es lo más recomendado en la mayoría de los casos. Los remedios caseros pueden ser muy efectivos en hogares, aunque este tipo de plagas son difíciles de eliminar rápidamente. Por eso para zonas muy transitadas en las que una plaga como esta podría dañar la imagen de una empresa u organización, lo más recomendable es contratar una empresa que dé este servicio de control de plagas. No sólo tratan las cucarachas, también previenen otras como las de ratas mediante matarratas. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.